y como bien después de competir no es mucho asqueroso que yo te lo dije hace dos peleas atrás que se retirará para seguir pasando 8 no me retiresse tranquilo con su familia voy a ver lo que está pasando a mí déjame con canelo no es para porque esto es una cabrona mafia este es el que tiene ahora mismo héroe el título en asociación con miguel codo promociones y canelo promocion la cerveza más fina la cera más fina la cera más fina la cera más fina